Bien, vamos a hacer un breve resumen sobre la homeostasis del calcio, ¿sí? Empecemos. Primero que nada vamos a decir algunas generalidades, algunos conceptos generales. Vamos a decir que el calcio va a ser el quinto elemento en orden de abundancia en el organismo. Va a estar después del oxígeno, del carbono, del hidrógeno y del nitrógeno. Por otro lado, el calcio también va a ser el principal cation divalente, ¿bien? Que va a estar en el líquido extracelular. Recordemos cuál era el líquido extracelular, ¿sí? Supongamos que acá tenemos un conjunto de células y acá tenemos un vaso. El líquido que está dentro de la célula es el líquido intracelular. Por otro lado, el líquido que rodea a las células es el líquido interticial. Y el líquido que está en el interior de los vasos es el líquido intravascular. Tanto el líquido intravascular como el interticial van a formar el líquido extracelular. Con lo cual, decimos que el calcio va a ser el principal cation divalente de este líquido extracelular, ¿sí? Por otro lado, un varón adulto normal de 70 kilogramos va a poseer alrededor de 1,4 kilogramos de calcio. Una mujer de 60 kilogramos va a poseer aproximadamente 1,1 kilogramos de calcio. El 99% del calcio total se va a encontrar en el tejido óseo. Esto es muy importante cuando veamos el metabolismo del tejido óseo más profundamente. Y el 1% restante va a estar distribuido en los líquidos intravascular, interticial e intracelular. ¿Bien? Las sales del calcio van a constituir la porción mineral responsable de las características estructurales y funcionales del hueso. Cuando hablemos más profundamente sobre el metabolismo óseo, vamos a ver que el calcio, conjuntamente con el fosfato, van a formar los cristales de hidroxiapatita, que son muy importantes en la matriz ósea, ¿sí? En la matriz extracelular del tejido óseo. Ahora bien, el calcio también va a tener funciones a nivel de lo que es la excitabilidad nerviosa, ¿sí? Va a ser muy importante para la liberación de neurotransmisores. Por otro lado, también va a actuar en lo que es la contracción muscular, en la secreción de hormonas, en la regulación de enzimas. Y es muy importante en la coagulación de la sangre. ¿Cuáles son los niveles normales de calcio en el plasma sanguíneo? Los niveles normales o el nivel de calcio en plasma sanguíneo normal es de 10 miligramos por decilitro, ¿sí? Esto se tiene que mantener o se mantiene en este nivel, sin pocas oscilaciones, porque está regulado por diferentes hormonas, como vamos a ver más adelante ahora. Ahora, acá hay que sacar algunos conceptos, ¿sí? Calcemia. La calcemia es la concentración de calcio en sangre, ¿bien? La hipercalcemia son las concentraciones elevadas de calcio en sangre. Y la hipocalcemia son las concentraciones disminuidas de calcio en sangre, ¿sí? Ahora bien, el calcio en el plasma también se lo va a encontrar en tres formas. Como calcio iónico, lo vamos a encontrar en un 50%. Este es el calcio 2+, ¿sí? El calcio unido a proteínas, en un 40% lo vamos a encontrar. Básicamente está unido a la albúmina, ¿bien? Y el calcio no ionizable, que es el calcio difusible. Este es un tipo de calcio unido a aniones, como el citrato o lactato, que van a formar sales no disociales, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que decir que el calcio se va a absorber a nivel intestinal y se va a excretar por medio de la orina, por medio de las heces y en menores concentraciones por el sudor. ¿Cuáles son las principales fuentes naturales del calcio? Es decir, ¿de qué alimento vamos a obtener el calcio? Las principales fuentes naturales van a ser la leche y los productos lácteos, como por ejemplo el queso, el yogur, etc. También hay algunos otros alimentos que contienen calcio, como el salmón, etc. Pero las principales fuentes son la leche y los productos lácteos. ¿Bien? Entonces, ahora, una vez vistas estas generalidades, pasemos a ver cómo hacemos para poder regular la calcemia, ¿sí? Frente a diferentes condiciones. Supongamos que tenemos una condición de hipocalcemia, es decir, que tenemos las concentraciones de calcio disminuidas en sangre. Lo que va a suceder es que esta hipocalcemia va a activar en las paratiroides, en las glándulas paratiroides, para que se secrete una hormona llamada paratormona o hormona paratiroidea, ¿sí? Esta hormona paratiroidea lo que va a hacer a nivel renal, ¿sí? Va a ir al nivel renal, al riñón, y lo que va a hacer es inhibir, ¿bien? Inhibir la excreción de calcio, ¿sí? Si inhibe esta hormona en la excreción de calcio, el calcio se reabsorbe a nivel renal, con lo cual el calcio pasa a la sangre y con lo cual este calcio va a aumentar entonces la calcemia. Por otro lado, la paratormona también va a activar la excreción de fosfato, es decir, que vamos a estar perdiendo fosfato, ¿sí? Esto va a favorecer lo que es la fosfaturia. Ahora bien, la paratormona también lo que va a hacer es activar la resorción ósea, ¿sí? Va a actuar a nivel del hueso activando la resorción ósea. ¿Qué es esto? Como para decírselos muy vulgarmente, vamos a estar sacando calcio del hueso, y con lo cual si sacamos calcio del hueso hacia la sangre, vamos a aumentar la calcemia, ¿bien? Esto está dicho muy vulgarmente porque acaban de actuar los teoclastos, que son células que degradan, por así decirlo, hueso. Perfecto. Ahora bien, ¿qué más hace la paratormona? La paratormona va a estimular una enzima que se va a llamar 1-alfa-hidroxilasa, que va a catalizar la conversión, esta enzima 1-alfa-hidroxilasa, de 25-hidroxivitamina D, a 1,25-di-hidroxicolecalciferol o calcitriol. Es decir, que esta paratormona activa esta enzima para que se convierta, para que se forme calcitriol. ¿Sí? ¿Y qué hace el calcitriol? El calcitriol lo que hace es actuar a nivel intestinal aumentando la absorción del calcio. Y si aumenta la absorción del calcio, este calcio va a pasar hacia la sangre, con lo cual va a aumentar la calcemia. ¿Sí? Básicamente estas son las concentraciones normales del líquido de calcio en el líquido extracelular, que son básicamente lo mismo, si hacemos el factor de conversión, sería lo mismo que 10 mg por decilitro. Con lo cual, estas serían las acciones que se van a llevar a cabo en una condición de hipocalcemia. Ahora bien, veamos mejor de dónde viene este compuesto de la vitamina D, ¿sí? Del 25-hidroxivitamina D. Básicamente en una dieta, si uno ingiere algún alimento que es rico en vitamina D y en calcio, esto, esta vitamina D y este calcio se pueden, digamos, absorber obviamente a nivel intestinal. Por su parte, la vitamina D lo que va a hacer es, a nivel hepático, formar este compuesto que es el 25-hidroxivitamina D. Este 25-hidroxivitamina D a nivel renal, ¿sí? A nivel renal va a formar el 1,25-hidroxicolecalciferol o calcitriol y el 24-25-hidroxicolecalciferol. Por su parte, al formar este compuesto, el calcitriol, el calcitriol, como dijimos, actúa a nivel intestinal, favoreciendo, aumentando la absorción de calcio, pero también actúa a nivel óseo, ¿sí? Actúa conjuntamente con la paratormona, favoreciendo la resorción ósea. Todo esto para poder aumentar la calcemia, ¿sí? Porque estamos dentro de una condición de hipocalcemia. Perfecto. Ahora bien, supongamos que tenemos el otro extremo, una condición de hipercalcemia, es decir, una concentración de calcio alta. En este caso, se dice que va a actuar una hormona llamada calcitonina, que es liberada por las glándulas tiroides, ¿sí? La hipercalcemia va a activar esta secreción de calcitonina por las glándulas tiroides, también lo puede activar la gastrina, y la calcitonina lo que va a hacer, ¿sí? Cuando se libera, es inhibir la resorción del hueso, ¿bien? Inhibir la resorción del hueso y va a disminuir la reabsorción renal de calcio y fosfato, con lo cual, al hacer esto, va a tender a disminuir la calcemia, ¿bien? Porque estamos en una condición de hipercalcemia, ¿perfecto? Eso sería básicamente un resumen del homeostasis del calcio.